Mi nombre es Marielena Herrera, yo vivo en Campo Valdés. Me gusta mucho venir a todos estos talleres y participar activamente de ellos. Tejer es un legado que nos dejaron nuestros ancestros, y eso es algo que nos relaja, es muy gratificante aprender a tejer. Yo soy de un pueblo, de una vereda, me vine a estudiar aquí a la ciudad, ya me quedé por acá, me casé por acá y ya me quedé. Entonces esa muñeca pues ya la asocié como soy yo. Yo soy muy alegre, soy muy activa, me gusta mucho molestar y todo eso. La muñeca simboliza la pujanza, la alegría, la verraquera como decimos los antioqueños. Para mí el costurero es un lugar donde nos reunimos muchas mujeres a contar nuestras historias, nos comunicamos, pasamos muy bueno y por eso yo me amaño mucho en el costurero. Le cogí mucho cariño, pero ahora estoy muy encariñada con todas estas artesanías que estamos haciendo. Y más también con las compañeras nos animamos. Gracias. Gracias.